Pajito, mano, palteas, palteas, no más te iré Palteas, mira, palteas Ni tus cheats, mano, son buenos Hoy, palteas Ah, bueno, ah, perdón Ah, perdón, perdóname, perdóname Perdóname por ponerte así, mano Oye, ahora, mano, me cerró la boca Me cerró la boca, me cerró la boca Pero le volvió ese on, mano Se fue volando de una c...